¡Hola amigos! Soy de Xtreme Bass Audio Car y esta vez voy a carlar estos ZONO S124 de 500W RMS cada uno, acabo de desmontar el kicker solo X, ahí está y pues la verdad ni yo los he oído y pues los voy a oír ahorita por primera vez a ver que tal suenan, a ver si si, si si larman estos ZONO así vamos a checar que tal suenan estos ZONO de 500W RMS poderoso solo X y pues va a estar conectada a esa Memphis de 1500W los buchas nada más son de 1000W pero a ver que pasa algo de E40, I'm the man ¡Suscríbete al canal! que tal suenan, a ver si salva ¡Suscríbete! 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 Ahí están los ZONO con 1500W RMS y pues si se oyen bien estos buffers pero pues ya estoy acostumbrado a al cuadradito y al sundown que otra onda de sus buffers pero pues estos ZONO pues sí, se defienden bien para hacer de 500W RMS pues sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!